En realidad no tendría que ser solo en las navidades o cuando finaliza el año, cuando tendríamos que pensar o replantearnos las cosas que queremos hacer en nuestra vida. Tendría que ser durante todo el año, durante todos los momentos, cada vez que damos un paso, cada vez que queremos emprender una idea, tenemos que pensar que posiblemente necesitamos otras palabras, otras compañías para llevarlo a cabo. Muchos de esos propósitos se quedan en pensamientos, en fantasías que en algún momento lo soñamos hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer realmente para poder emprenderlos? Primero que todo, que sean fantasías y pensamientos que realmente deseemos hacer y que sean realistas. Luego tenemos que tener la compañía o buscar la compañía necesaria. A veces la familia, los amigos, los compañeros de trabajo no nos apoyan en nuestras ideas. Bueno, pues tenemos que construir esa compañía. Es cierto que la situación económica, que la situación social del país en este momento no brinde tantas posibilidades como pueda brindar una época de bonanza. Pero eso no tiene por qué ser un impedimento para llevar a cabo nuestros propósitos. Más bien a veces lo utilizamos como una excusa para no continuar adelante por miedo más al cambio, por miedo más al futuro. No es que la realidad se imponga sobre nosotros y no tengamos nada que hacer. Nuestro deseo inconsciente, nos viene a decir el psicoanálisis, realmente es lo que sobredetermina nuestras acciones y nuestro proceder en la realidad. Por eso es tan importante trabajar sobre nuestro deseo inconsciente. Porque si está sano, podríamos decir nuestro deseo inconsciente, podemos emprender cosas que jamás hubiéramos pensado que pudiéramos lograr solos. Es cierto que hay momentos en la vida en que necesitamos algo más que conversaciones con la familia, con los amigos, para poder llevar a cabo lo que nos proponemos. Hay momentos en donde consultar con un psicoanalista es fundamental. El psicoanálisis nos va a traer y nos va a brindar nuevas palabras, nuevas puertas por donde podemos emprender lo que nos proponemos. En muchas ocasiones tenemos mucha ilusión por llevar a cabo proyectos y invertimos mucho tiempo en pensar en ellos. Tanto tiempo invertimos en pensar en ellos que nos quedamos solamente en el pensamiento, en la fantasía. ¿Cuáles son los impedimentos que no nos permiten poder llevar esos pensamientos que posiblemente cambiarían a favor de nuestra vida, llevarlos a la realidad? Para eso es necesario un trabajo, un trabajo pero no solo en el pensamiento, sino en el mundo y con otras personas. Tú puedes, solo necesitas creerlo y trabajar por ello. Y para eso el psicoanálisis te puede brindar las herramientas que necesitas. ¡Gracias!